¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúan las temperaturas a la alza aquí en nuestra zona centro-occidente. Ayer prácticamente llegaron a los 30 grados en la zona metropolitana, hoy amanecimos con 15 grados y para hoy esperamos un tiempo muy similar. Temperaturas cálidas en horas de la tarde en prácticamente todo nuestro estado. Y en Los Ángeles el tiempo varía poco, hay algo de nubosidad producto de sistemas frontales que se acercan, pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra un sistema frontal que está cruzando el estado de California y precisamente ese está dando una variación en la nubosidad allá en Los Ángeles. Hoy amaneció con algo de nubes, va a continuar el día igual. Y aquí en nuestra zona vamos a hacer un acercamiento para ver qué está sucediendo. Entre algo de humedad del Pacífico, ligera humedad del Pacífico, eso puede provocar que en la tarde tengamos algo de nubes en el cielo aquí en la zona metropolitana y sobre todo en zonas del centro y pudieran ocurrir algunos chubascos muy ligeros. Pero veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. La temperatura como les decía, 29, 30 grados para la tarde del día de hoy, una tarde calurosa. 15 en el amanecer del día de mañana y tendremos algo de nubosidad sobre todo en horas de la tarde. En la zona norte, 30 grados para la tarde, también cálida la tarde en la zona norte, 30, 31 grados en el lago de Moreno, perdón, 12 en el amanecer y estará bastante soleado. Y en Colotrán, 31, 32 grados para la tarde del día de hoy, alrededor de los 9 grados, 9, 10 grados mañana temprano y también estará soleado. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, medio nublado para la tarde, 30 en la tarde del día de hoy, 10 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta, esperamos un día también con algo de nubosidad, sobre todo después del mediodía, 28 grados por la tarde, 18 en el amanecer. En Los Ángeles, como les decía, estará con una variación de la nubosidad durante prácticamente todo el día, a ratos tendrán sol, a ratos tendrán nubosidad, 66 grados Fahrenheit de temperatura por la tarde, 52 mañana amaneciendo. Y para los próximos tres días, poco va a variar el tiempo aquí en la zona metropolitana. Se van a mantener las temperaturas bastante elevadas, 30 grados por la tarde, 15, 14 grados en el amanecer y con alguna poca nubosidad, sobre todo en horas de la tarde. Y en Los Ángeles, Los Ángeles, California, ahí la temperatura se va a mantener entre los 68, 70 grados por la tarde, 52, 50 grados en el amanecer y también mañana algo de nubosidad, después empezará a estar más soleado. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.